Un preso político es una persona que está detenida por pensar en forma distinta al gobierno de Turma, por tener pensamientos políticos diferentes al presidente actual. Muchos habló que en el gobierno de Piñera hubo presos políticos porque apreciaron a personas que hicieron daño en el estallido social. Pero esas personas no fueron presos políticos, fueron delincuentes que fueron apreciados por dañar la propiedad pública y privada y por hacer desórdenes. El hecho de que la hayan detenido por desórdenes no les da el derecho de presos políticos. Si bien ellos hicieron desórdenes en un contexto político, no fueron presos políticos. Sus apreciaciones fueron por quemar universidades, negocios, por saqueos. De hecho, Juan Hernández, que es el relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, él mismo reconoce y él dice, en Chile no hay presos políticos. Los que hay son detenidos por las revueltas del año 2019. Bueno, pues, 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 pues Gracias.